Bebé Félix A esa hora le dio entre los ojos Esto no está bien Félix, ¿estás bien? Bueno, Félix, quien siempre apoya a su equipo, he sacado el camilla Pobre Félix, tengo que ayudarlo Ahora, ¿con quién vamos a reemplazarlo? Hola ¿Ah? ¿Félix? Ajá ¿Acaso eres tú el que está bajo de esas vendas? Ah, solo un poco golpeado es todo ¡Y miren eso! Félix regresó un poco golpeado y adolorido, pero listo para la acción conforme avanza a primera base Está tratando de robar la segunda ¿Qué está pasando? De pronto, Félix desapareció en una nube de polvo ¡Guau! Solo está corriendo el uniforme de Félix, pero ha logrado llegar a tercera base ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Y sí llegó! ¡Llegó! ¡Es un trabajo espectacular de Félix el gato! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Estoy en la taqueta jugando! ¡Ah! Creo que puedo volver a dormirme ¡Ah! ¡Es la última oportunidad para los gatos rojos! ¡Hay dos aves con las bases llenas! ¡Si Félix batea un cuadrangular pueden robármese el juego! ¡Sí! ¡Enséñales lo que tienes de ver, Félix! ¡Guau! ¡Parece que se avecina una tormenta! ¡El partido podría ponerse muy interesante! ¿Empieza a llover? ¡No puede ser! ¿Alguien sabe a dónde se metió Félix? ¡Tengo que encontrar alguna forma para que puedan verme! ¿Dónde estabas, Félix? Si es tú, enséñales lo que tienes. ¡A ganarles, tigre! ¿Pero qué pasa hoy con Félix? Como sea, va a batear. ¿Será capaz de salvar a su equipo? ¿Voy de dar un batazo de hon-hon? ¡Strike uno! ¡Pero strike para Félix! ¡Strike dos! ¡Otro strike para Félix! La última oportunidad de Félix. Aquí viene una fichada. ¡Esto debe ayudar! ¡Despierta, Félix! ¿Qué le está pasando? ¡No! ¡No logró! ¡Sí, Félix lo logró! ¡Un cuadro en durar! ¡Una vez más puede ganar! ¡La multitud está emocionada por este gol! ¡Gracias, gracias! ¿Salvaste el día, bebé Félix? Bueno, tú me enseñaste que estaré en las grandes ligas. ¡Hemos compartido todo, ¿verdad, chico? ¡Parece que siempre estaremos juntos! ¡Sí! ¡Samos nosotros!